Seguimos con Rodrigo, que es el médico que nos va a aterrizar un poco sobre cómo los médicos enfrentan la realidad de la atención de un paciente en un momento o en un escenario de tensión crítico y frente a los cuales tienen que tomar decisiones rápidas. Adelante, Rodrigo. Agradezco la gentil invitación que me ha formulado la iniciativa Salud-Derecho para participar en este interesante debate sobre los desafíos que plantea la priorización de los recursos sanitarios en tiempos de crisis. Mi mirada será desde la parte del profesionalismo médico y sus obligaciones. Excusándome de antemano sin alguna de mis apreciaciones, exploro materias en las que soy leo, pertenecientes a la disciplina del derecho y la filosofía política, particularmente en presencia de voces autorizadas en esta materia que comparten en este panel. Por lo mismo voy a tocar algunos aspectos que ya Silvia mencionó. Hablar de priorización es una forma más digerible de hablar de la otra cara de la misma moneda. Que es el nunca bienvenido racionamiento, que en el oblicuo argot de la lengua inglesa es reconocido o es referido eufemísticamente en ocasiones como The R Word. No conozco caso alguno de político en el mundo que haya triunfado incluyendo en su programa una promesa de instalar una política de racionamiento. Numerosos son los casos, en cambio, en los que se incluyen propuestas de priorización, invocadas incluso a partir del discurso de los derechos humanos, particularmente cuando se trata de programas de salud. Tarde o temprano, sin embargo, se hace evidente que tras los procesos de priorización, en la mayoría de estos cuidadosamente elaborados esquemas, se busca instalar programas de racionamiento explícito, que buscan reemplazar el ubicuo racionamiento implícito, ignorado por muchos, pero evidente cuando la escasez se transparenta, y que en su forma más conocida adopta la forma del racionamiento por dilación, dando lugar a las conocidas filas o colas, dependiendo del lugar de Latinoamérica del que se trate, cuyo criterio de prioridad no es otro que el de first come, first serve, para usar un anglicismo en boga. La forma más trágica de este racionamiento, sin duda, es la que ocurre cuando el recurso escaso no puede racionarse por dilación, porque su necesidad es inmediata, ni por dilución, porque su necesidad, porque, ni por dilución, esto es partiendo la ración, en porciones más pequeñas, que alcancen a todos, sino que simplemente debe ocurrir por negación del recurso necesitado, pudiendo en situaciones extremas provocar esta negación, la muerte de quien lo necesita. Esta es la situación que se ha presentado, como bien sabemos, con la escasez de ventiladores mecánicos, en el contexto de la pandemia por COVID-19, para sostener vitalmente a los pacientes que lo requieran, afectados por esa enfermedad o por otra con igual necesidad. Ya es tarde para repelarse de la crónica falta de recursos críticos en nuestros hospitales públicos, algunos de ellos olvidados por décadas en favor de emprendimientos privados, así como se han tornado infructuosos los esfuerzos por importarlos, en un escenario de escasez mundial de estos dispositivos, en el que nos faltan los países que recurren a embargos y criquiñuelas para impedir su exportación. La brecha entre la demanda y la oferta de ventiladores en el escenario descrito parece inevitable, ahí donde aún no ha ocurrido ya, así como su indefectible consecuencia, el racionamiento de un recurso de sostén vital, cuya privación tiene con altísima probabilidad por efecto inmediato la muerte. ¿Cómo enfrenta la profesión médica esta aporía, representada por la insalvable situación desde la perspectiva de la ética que gobierna esta profesión, de elegir a un paciente para que viva y a otro u otros para que mueran? Ya no se trata del interminable debate respecto a si el médico debe tener presente el impacto del uso de los recursos en un paciente con respecto a la estabilidad del sistema sanitario en general, sino que la decisión entre dos pacientes que son, por así decirlo, propios. La virtud invocada en el auxilio en estas circunstancias es la justicia, la difícil empresa de darle a cada cual lo suyo, o en la clásica definición aristotélica el tratar de modo igual a los iguales y de forma desigual a los desiguales, o dicho de otro modo, la obligatoriedad que nos corresponde de tratar a todos nuestros semejantes de igual modo, a menos que difieran entre ellos de un modo relevante para la situación sobre la cual estamos decidiendo. ¿De qué modo podemos interpretar esta obligatoriedad en el ejercicio de la profesión médica, donde el compromiso fundante en la tradición hipocrática es con el paciente que tenemos enfrente, y no con el colectivo al que pertenece? En un esfuerzo por definir los principios que definen al profesionalismo médico en el reciente cambio de siglo, las más prestigiosas asociaciones de médicos de Norteamérica y Europa identificaron tres principios a los que les dieron el estatus de fundamentales. El tercero de este listado, de seguro ni siquiera imaginado por Hipócrates, es el de la justicia social. La profesión médica, señala este documento, debe promover la justicia en el sistema de cuidados de salud, incluyendo la distribución justa de los recursos sanitarios. Los médicos deben trabajar activamente para eliminar la discriminación en los cuidados de la salud, sean estos basados en raza, género, estatus socioeconómico, etnia, religión o cualquier otra categoría social. Y les ruego que pongan especial atención en que a diferencia de la mayoría de las declaraciones de esta naturaleza, en que aparece en un listado de aquellas características que debieran ser consideradas como injustas al momento de establecer una diferencia de trato, no aparece la edad. En pocas situaciones puede imaginarse a un médico tratante enfrentando a un dilema tan trágico como la situación de verse obligado a decidir entre dos pacientes que requieren acceso a ventilación mecánica, como el que aludíamos recién, para que uno de ellos acceda al único dispositivo disponible, dejando al restante entregado a una casi segura muerte. ¿De qué modo puede aplicarse el principio de justicia en este caso? ¿Qué diferencias son las relevantes para ser aplicadas en la elección sin que constituyan un acto de injusticia? Una situación equiparable en su tragedia a la del dilema del tranvía, imaginado hace ya medio siglo por la filósofa inglesa Philippa Foote, pero con la diferencia que en este caso ya no se trata de un experimento mental ideado para la reflexión académica, sino que de una decisión práctica que en varias partes del mundo ya ha obligado a tomar decisiones trágicamente inevitables. De los tres principios fundamentales del profesionalismo que se encuentran en el corazón del contrato no escrito del médico con la sociedad, los dos primeros que aquí aparecen indicados se encuentran fuertemente desafiados en una situación como la descrita. El bienestar del paciente, sin duda, el principal de ellos, no puede ser la vara de decisión que se utilice, toda vez que el mejor interés del paciente es, en este caso, el uso del ventilador. Y eso es posible solo para uno de ellos. La autonomía, por su parte, tiene valor solo en la medida que alguno de los pacientes se niegue a la intervención, negativa que al ser respetada, como el profesionalismo manda, elimina al menos, de modo transitorio, el dilema presentado, siempre que los candidatos al dispositivo sean solo dos. La justicia, sin embargo, es un principio que es aplicable siempre y no depende del resultado de la decisión para los pacientes que están siendo objetos del racionamiento. La decisión es justa tanto para el paciente que obtiene el ventilador como para aquel que es marginado, siempre y cuando los principios aplicados formen parte de aquello que la sociedad acepta como justo. De ahí surge la importancia de definir de modo transparente e idealmente participativo cuáles serán las diferencias relevantes que justifiquen el trato diferencial entre dos pacientes asignando el ventilador a uno y restándoselo al otro. En un ampliamente citado artículo de reciente publicación en el New England Journal of Medicine a propósito de la escasez de recursos en contexto de la pandemia por COVID, el reconocido bioticista Ezequiel Emanuel apuntaba a tres valores guías que permiten distinguir entre diferentes merecimientos de los candidatos. El primero de ellos, declaro corto utilitarista, apunta a maximizar los beneficios obtenidos con la utilización del dispositivo racionado. Este debe ser asignado, señala, ahí donde el paciente tenga más posibilidades de sobrevivir el episodio agudo con una, comillas, razonable expectativa de vida posterior. Sin entrar a aclarar a qué se refiere esta última calificación. De más está decir que incluso sin esta calificación adicional, los ancianos en quienes las comorbilidades son naturalmente más numerosas juegan con desventaja. En segundo lugar, señala el autor, se debe considerar el valor social de los candidatos en términos de su contribución al propio éxito de la lucha en contra de la pandemia. Y en este caso, es el personal de la salud el que se lleva las palmas, sumando a esta consideración utilitarista el deber de reciprocidad que le debe la sociedad a quienes se exponen más al riesgo para ayudar a sus congéneres. De más está decir que los adultos mayores, la mayoría de ellos retirados de las que fueron sus labores, tienen escasa probabilidad de caer en esta categoría. El tercero de los criterios, el de priorizar a los más perjudicados por la enfermedad, no es tan fácil de desentrañar sin algo de ayuda. El autor identifica a los más perjudicados como aquellos que en caso de fallecer a causa de la enfermedad, se verían privados de vivir una vida que pase por todas sus etapas y se verían por esta causa impedidos de llegar a la vejez. Argumento afín a la doctrina de los Fair Innings, propuesta a los años por el filósofo inglés John Harris y revitalizada más tarde por el economista de la salud de la Universidad de York, profesor Adam Williams, que sostiene que es ampliamente aceptado que si bien fallecer, es siempre un infortunio, hacerlo a avanzada edad no constituye una tragedia. Una muerte prematura, sin embargo, señala Harris, es siempre un infortunio y además una tragedia. Los más perjudicados al fallecer por causa de la enfermedad serían, por consiguiente, de acuerdo a esta argumentación, los más jóvenes. Parece evidente que al menos para Emanuel, al seguir su argumentación, si bien el utilitarismo y la regla general, la postergación del anciano es la norma de su implementación práctica de modo más o menos explícito. Y recordemos la ausencia de la edad como un criterio considerado arbitrario en la definición del profesionalismo que me debía conocer recién. ¿Y qué hacer en caso de igualdad de méritos? No queda más que la lotería, señala el autor, o la rifa para ser técnicamente más preciso. Desechando el orden de llegada como factor diferencial, toda vez que tras la celeridad de acceso, se esconden desigualdades indudablemente injustas. Pero ¿no será tal vez que la lotería es el único medio éticamente válido, particularmente, para quienes consideran que la edad como elemento de discriminación es abiertamente arbitrario? La situación de racionamiento trágico que aparece en tiempos de pandemia exige estándares de racionamiento éticos excepcionales y para ello los principios del profesionalismo médico entregan una herramienta formal, el principio de la justicia, ahí donde los tradicionales principios de beneficencia y autonomía resultan insuficientes para articular la elección, dejando la tarea de debatir colectivamente los criterios de racionamiento que serán utilizados. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que en el caso particular quisiera declarar que todas estas intervenciones de profundidad filosófica y en especial si son leídas, me parecen los aportes de mayor valor y de mayor aprecio. Porque demuestran no solo la preparación para la intervención, sino además nos ponen en el dedo en la llaga, diría yo. La forma como aproxima, Rodrigo, este asunto del dilema del médico frente a un paciente en particular en una situación de emergencia y en una situación de presión en el momento de la decisión que se asocia sobre todo al racionamiento, en todo caso, no está libre y así creo que ha sido el mensaje más fuerte reiterado que se acaba de dar, no está libre de aplicar unos principios éticos y que en todo caso no reproduzcan las profundas inequidades que vive la población en nuestra región, en América Latina y en cualquier otra sociedad, que no se reproduzcan esas inequidades y que esas inequidades sobre todo se hacen muchísimo más evidentes en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo.